arturo momentos previos quizás a la noche más importante de tu vida como está esperando estos últimos segundos del sí y realmente estoy tranquilo ya algunas palabras para la flamante novia que está viniendo como los bomberos y le estoy esperando a verle ah ah y ah 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 ¡Gracias! Amén. Amén. Cuando por fin seamos dos Y nunca estuve tan seguro De amar así sin condición ¡Gracias! 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 ¡Gracias!